Cuatro remates allí, te vienes para quitar a Juanlu de la cámara. ¿Te vas para allá? Ya no la dejes caer. Y encima ya no puedes tirar el brazo. ¡Uh, qué tarde, un poquito antes! ¡Vamos, que se cae, que se cae! Ahora, vale. Que sí que se ve, hombre. Sí se ve, hombre. No, 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 no. ¿Está bien? Si quieres saltar, saltame. Si quieres el de salta. Ahora, vale. Al rojo, vale.